Hoy es un día especial Como todos lo podemos ver Cumpliste tus quince años Muy lejos se quedó tu niñez Hoy te podemos mirar Bailar, ya tu primer vals Quinceañera, quinceañera Que va sonriente a enfrentar Por primera vez tu papel de adolescente Quinceañera, quinceañera Quinceañera, muy buena suerte Porque la vida es tan difícil en verdad Te deseamos la dicha siempre Ya se hicieron escuchar las notas de las mañanitas Recibiendo en tu sien unas blancas margaritas Quedan atrás tus miñatas y lindas muñequitas Para convertirte desde hoy En una linda mujercita Donde el botón del capullo florece Para dar cabida a otra etapa Más difícil La adolescencia que encontrarás en tu vida Hoy, reunidos con la sociedad Hacemos un brindis Por tu mayor felicidad Quinceañera, quinceañera Quinceañera, quinceañera Que va sonriente a enfrentar Por primera vez tu papel de adolescente Quinceañera, quinceañera, quinceañera Quinceañera, quinceañera Muy buena suerte Porque la vida es tan difícil en verdad Te deseamos la dicha siempre De toda la vida es tan difícil en tu vida Más difícil en verdad No existo la noche En los días Más difícil en tu vida La mente La mente Oro